¿A qué? Se llama Tyson. Es un amigo. Lamento lo ocurrido antes. Por favor, perdónenme. Nunca quise lastimar a nadie. Mira, papá. Él nos ayudará a encontrar el diamante. ¿Qué estamos esperando, Rangers? Ya tenemos el pergamino, así que manos a la obra. ¿A nadie se le ocurrió decirme que esperábamos visitas? Él es Tyson. Señor, de corteza. Esperaré a que actúe. Luego me guiarán directo al diamante. Solo controlo tus progresos. Hermano, ¿ya tienes el diamante, Toru? Aún no. Mis soldados están siguiendo todos los movimientos de los Rangers. En poco tiempo, la segunda gema de la corona estará en mis manos. Eso lo creeré cuando lo vea. Muy bien. Creemos haber descifrado dos de estos símbolos. Montaña y diamante. Así que sabemos dónde buscar ese diamante. Pero no en qué montaña. Hay miles de ellas. ¿Quién es limonada, señor? ¿Limonada? Esta es con limones. Una fruta cítrica que crece aquí en la tierra. Cítrico. Conozco este ácido orgánico. ¡Soy! ¿Qué estás haciendo? Chicos, hay algo. Números. ¡Claro! El ácido cítrico de la limonada reveló la clave secreta. Genial. Parece la longitud y la latitud. Puede ser la ubicación de la montaña que buscamos. Seguro que sí. ¡Fantástico, Ty! Muy bien, Rangers. El shark está cargado y listo. Espera. Llévame contigo. Yo puedo ayudarte. Creo que hay lugar para otro. Vamos. Bien. Bien. Aquí estamos. No puedo creerlo. Más lava. Hallaremos el modo de sacar el diamante. ¡Andando! Volvemos a encontrarnos, Tyson. Tú. Creo que el diamante quedará para después. ¿Listos? ¡Listos! ¡Aceleración! ¡Sobrecarga! ¡Sobrecarga! ¡CARON! ¡Acon no! ¡Activo! ¡Sobrecarga! ¡Activo sobrecarga! ¡Ranger rojo! ¡Activo sobrecarga! ¡Ranger negro! ¡Activo sobrecarga! Ranger azul Activar sobrecarga Ranger amarillo Activar sobrecarga Ranger rosa ¡Vamos a la aventura! Power Rangers Operación sobrecarga ¡Atoque! Defensor sobrecarga ¡Vamos a la aventura! ¡Vamos a la aventura! Peleas del lado equivocado Recuerda, eres uno de nosotros Nos parecemos por fuera Pero jamás seré como tú ¡Jamás! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Dyson! ¡Déjanos en paz! ¡Tú no eres nadie! ¡Gracias! ¡Hey! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. De acuerdo. ¿Qué tal si peleamos juntos? ¡Buena idea! ¡Vamos a hacerlo! ¡Esto aún no acabó! ¡Gracias!